Hola bienvenidos a un nuevo tutorial donde enseño cosas bien macan sin mobs ni comandos a mano nada más like y suscríbanse ahora Bienvenido a un nuevo video de Mario Grafegos y en este video mostaremos un bug de Android 5.1 El bug es este, no sé si es un bug o es algo ya que venía integrado que lo descubrí sin querer Este solo entramos, entramos a ajustes, luego nos vamos acá a número de, acerca del disco, de decir, acerca del dispositivo Y acá donde dice versión de Android 1.5, ahí le hacemos clic varias veces y saldrá así Y este es el juego, le hacen clic y saldrá así Luego, este es un juego ya, pero si quieren el otro juego solo lo mantienen presionado, se haga así, pum, otro juego Le hacen clic en la pantalla y solo si son bien, y solo si saben jugar van a controlarlo bien Ok amigos, este fue el video de esta semana, ojalá que sean tan buenos que puedan pasar esto Si les gustó este bug ponganle me gusta y si no les gustó suscríbanse porque tal vez el próximo video sea mejor Y esto es todo lo que quieren decir, y para reiniciarlo y si mueren así, solo toquen la pantalla ya Esto es todo lo que quieren decir y chau chau ¡Gracias!